¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y nos vamos bailando por favor! ¡Y nos vamos a salir hasta Oaxaca! ¡Aquí en la mojada! ¡Las agrupaciones que vinieron por favor y que estuvieron presentes! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Banda aguanten, banda! ¡Aguanten ya! ¡Ja tranquilo! ¡Ya aguanten, banda! ¡Aguanten! ¡Las agrupaciones! ¡Vamos! ¡Ya, carnal! ¡Ya, carnal! ¡Ya! ¡Carnal! Hey wey, tranquilo wey Ya wey, ya wey Ya wey, ya wey